Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque cause siempre mía esa cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalias De escuchar a su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto pronto Me hablará de amor Hermano Triste me decías Que en esta soledad No puede más el alma mía Ven y apiágate de mi dolor Que estoy cansada de rogarte Sufrir y esperarte Y hablarás siempre a solas Con mi corazón Ven pues Te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar ahogada en llanto No No puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición Que si no vienes hoy 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 Gracias.